que es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a volar esta plantita que hicimos ahora para que la no bulto maiquito le va a dar para arriba a esa planta o bulto a cuarta dejen su like mi gente suscríbanse mi gente mirenla ahí miren la pamparita que hicimos mi gente es el que vamos a dar para arriba que hoy hay mucha volando no bulto bueno mi gente ahora la moda para arriba la planta a ver qué es lo que si se va de una o no sabemos una vez o para que venga la brisa suscribanse de su like comentan los vídeos compartanlo con sus amigos hablando la verdadera planta para arriba a mi gente eso es ayuda a la llama aquí lo que se sabe de una vez y hay una puerta como ve que por ahí mira ve que lo que tiene que estar yendo como de la o no se está yendo de lado un frenillo que está como metido mira a ver corre que mira ve que hay un poco de brisa para que se vaya de una vez para ver si apiamos una que está ahí se está yendo de lado nuevo para que le bien los frenillos la moda esa que está allá durísimo para que le bien los frenillos no hay brisa loco y que para que venga la brisa mi gente vamos a ver si las llamo para agarrar mira ve que se agarró corre que hay brisa hay un poquito como veis eso es lo que estoy viendo que ya está casi arriba a ella cuidado claro que con la planta mira a ver si no se va de lado porque no te dan lejos para mí que tiene un frenillo metido loco no lajea de una vez entonces lajea de una vez para que no tire verdad a la guiso a quien sea de una vela suscríbanse mi gente no lo olviden vamos allá vamos a ver que es lo que lajeando mi gente lajeando la están metiendo ya vamos allá vamos al verdadero lajeo al guiso hay vámonos 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 una onda de una vez vámonos que vamos con la primera una onda de una vez vámonos 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 la primera mi gente güey cuortunada si se rompen déjala ahíDIA déjala ahí que la vayan a buscar déjala ahí déjala ahí que la busquen que la busquen para que no se rompa marquitos no lajale no lajale no la jale que ya eso está que más llevado déjala ahí para que no la rompan bueno mi gente aquí traen las plantas aquí tienen la planta la que no llevamos vamos a ver qué fue lo que no llevamos los cultos mi gente mídenla ahí cities hall que nos llevamos como una araña y usted también no no bulto a cuarta la moda se reda ahora para ver qué es lo que es lo que mi gente vamos ahora volar la plantilla de nuevo ya desde enredamos la moda para arriba a ver qué es lo que como ve pop y vamos a ver pop y cuidado suscríbanse mi gente de su like comenten los vídeos apoyan el contenido lleva una que nos llevamos estamos dando para arriba a ver si nos llevamos en esa que está allá enredesela de una vez pop y para que la bajen goma está lejos está metida para allá para aquel lado pero también meterla a ver si tú puedes lajeando mi gente ya eso de ahí están quemando ya están quemando mi gente vámonos 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 qué se re que general vámolo la tremo de sloposa y eso pop y eso pop y eso pop í a segunda mi gente la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda que nos llevamos a eso de planeta lo la segunda que nos llevamos mi gente nos hubuso que fue lo que nos llevamos a me bellan carlos ponla para acá para ver eso hay que te déjame verla enseñársela y a ellos una media luna aparece vamos llevando vamos a desenredarla para darle para arriba de nuevo a otra para ver qué es lo que se apriamos más mi gente suscríbanse no lo olviden para que la vírase la del otro lado para que yo vea esa fue la que nos llevamos mi gente esa plantita llevando ya esa se la llevó el pop y tiene tu pop y qué es lo que vamos a desenredarla para darle para arriba de una vez a ver qué hacemos si nos llamamos otra más pop y que tú dices pop y bueno mi gente terminamos de desenredarla ya mira bellan carlos que lo que esto frío es la vuelta como boleta y una vez tuvimos que cortarle la cola a la otra manga y pop y a ese que la moda para arriba de nuevo ahora pop y lo que le da el pop y pop y está como en risa llevando mi gente no bulto la muerte se reda ya está desenredada que no lo mismo para darle para arriba busca el hilo que lo que mi gente ya la volamos aquí porque que la tuvimos que volar de una época que hay padres volaron más vamos en la geo pop y vamos a cuál tú le va a dar ahora al azul cuida con la media luna roja que está ahí con negro wey wey es de la cabeza no la ríe pop y de la cabeza no se la de la cabeza que tú tienes que agarrarla un guiso triple un guiso triple mi gente vamos a ver si traemos pop y a ver cuál traemos de esa candado pero si tú quieres me te mando con él ayúdalo suscríbanse mi gente no lo olviden dale pop y dale pop y dale pop y dale pop y dale eso es candado vamos 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 candado vamos eso 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 vámonos vamos vamos vámonos mi gente vámonos dos de un golpe vámonos no la suelte vamos dos de un golpe mi gente agarra no la suelte no la suelte la azul que se quedó volando candado y demás que fue lo que nos llevamos una media luna una media luna mi gente no bulto una media luna eso es candado que lo que van dos de un golpe van cuatro ya que nos llevamos mi gente vamos al flow vamos al flow déjame ver candado déjame ver esa media luna candado déjala azul volando que con la azul es que lo vamos a hacer ahora déjala azul volando se quedó la azul volando mi gente miren la isla que nos llevamos una media luna y nos llevamos dos y la azul el candado activo suscríbanse dejen su like mi gente comenten los vídeos compartanlo con sus amigos a cual también en la imagen de borrador en este no hubo tuvo que venir candado a meter la mano a pop y ayudarlo no bulto nada valor valor de la patria para cada azul para que yo le llegue la azul la azul para que yo le llegue la azul miren la imagen la azul mire con todo el hilo enseñar el apuntelido para que yo vean pop y se la llevó volando se la llevó volando con el pop y mi gente mirenla y miren dos mapas allá atrás la ven la guiando están la guiando que ella dos que la manden que la manden no la suerte pop y hay mi madre y dios mío vamos allá con la azul ahora a ver que se nos pega están lajeando todo hay mi madre en la geo mi gente miren cómo dan el cenizó hay mi madre onda onda no está hablando porque no quiere que ir por allá de cocotá ya es lo que debería jalar durísimo al genio es el genio a no muchacho se la llevó la gente vivía atrás lejísimo loco y ustedes saben mi gente otro que hizo por allá se la llevaron y lado pamparita aquí bueno mi gente ya tenemos todos los muchachos con chichigua tanta que no hemos llevado llevan cuatro que me llevamos esta rígona esta rígona el pop y está lajeando nuevo vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que es pop y vamos a ver qué es lo que es con esa con esa azul de rayita pop y vamos a ver qué es lo que es con esa azul de rayita la otra cuidado con las tres arañas y tiene que pegarla en qué tal a tú también caigan entre los dos que lo que no anden en sentimiento eso es donde me no me anden en sentimiento caigan entre los dos eso es entre los dos y tienen que darle entre los dos mi gente suscríbanse no lo olviden lajeando sobre entre los dos caigan le eso 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 es pop y eso es pop y eso es pop y eso es el candado ayuda lo que lo que es cuidado 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 que lo que vamos 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 que traemos otra traemos otra traemos otra traemos otra mira que fue lo que traemos eso es agarra la réliga gárrala eso que fue lo que traímos que fue lo que traímos mi gente no bulto que traímos otro beliquito está abusando pop y está abusando pop y está la otra que nos llevamos nos llevamos esa que es lo que mi gente busca la otra busca la otra cuando me gente aquí tenemos la planta la estamos bajando ahora ustedes saben miren la isla la verdadera planta activo esa fue la que nos llevamos esa cacarita pero nada valor valor vamos a volar la de una vez a ver qué es lo que hacemos mi gente no bulto bueno mi gente miren todas las chichigua que tenemos ya que todos los muñados todos los menores tienen chichigua de todas las que no hemos llevado miren miren mi gente miren vaquenlo vaquenlo uno por uno uno por uno uno por uno para que yo vea miren la otra vaquenla del dylan vaquenla otra hay pila de chichigua que no hemos llevado miren el otro volando la que nos llevamos también el candado por allá con otra también que le dimos a cuarta a cuarta toda la que no hemos llevado a cuarta mi gente suscríbanse no lo olviden activo mira maiquito maiquito bueno mi gente miren ni cuántas hay la azul y la negra son de aquí más para adelante hay una hache que la amola ya miren la ya es una hache que la amola ya maiquito pop y la va a empaquetar vamos a ver quién la empaqueta primero maiquito la negra y la pop y la azul la azul de pop y mírenla ya mi gente está volando no bulto la hacha ya a eso que le quieren ahora deja lo que hagan guiso para ellos le quieren dar esa deja que yo le den miren otra más por allá aquella dos que están lejísimos son de nosotros son de nosotros por allá se enredaron pues pop y dale a eso y la veo tú maiquito del en esa hache que lo que es lo que espera para darle la geo mi gente en la geo en la geo la geo mi gente el pop y aquí a cuarta los menores todos los menores con su chichigo se acuerda el pop y pop y dale tú alante pop y que le va a dar maiquito cuando lo le va a dar ante brega lo brega lo pop y brega lo mi gente suscríbanse no lo olviden brega lo pop y estamos en la geo mi gente no bulto el la geo el la geo que pasó que pasó que pasó ahí eso pop y eso pop y eso que lo que eso pop y se zafaron vámonos pop y vámonos que se zafaron desde que se vuelvan enredar tranquilo vamos que se va a ser la número 6 esta va a ser la número 6 dale pop y que lo que la guiando mi gente todavía a cuarta todos los menores con su chichigo a cuarta aquí en cura hay pila de chichigo a mi gente pila vamos no pop y vámonos pop y vámonos pop y la h eso es maiquito a quien de los que le va a caigar de todo lo que estoy involucrado mi gente que hay demasiada es tonto que la vamos involucrada para dar esa h a eso la que queremos miren esa esa es la que queremos esa que está ahí a la que queremos esa la que no de aquí después todos los no todas no le hemos llevado casi vamos la jejo es vamos marquito marquito el de la negra marquito el de la negra está lajeando con la h mi gente vamos allá marquito no ande en eso marquito le da suscríbanse no lo olviden de le me gusta el vídeo mi gente el marquito en la jejo y pop y por allá con la de las y ando por allá lejísimos también vamos a ver qué es lo que es maiquito tranquilo que le va a dar la h también dale del equipo le va a dar tú le va a dar pop y la mango reyfón mi gente miren la mango reyfón le va a dar la h el h que queremos y alta la marte la h hasta friki auto friki yo yo creo que la mangaron hay otra vez se va a soltar eso eso por la cola llévensela por la cola llévensela por la cola pero que candado eso es vamos allá en la jejo mi gente la tienen empaquetada se sacó de nuevo la h empaquetada que la tienen en mi gente la h hay mi madre que bobo la gente suscríbanse no olviden la verdadera se planta están aquí en el aire hay pila hoy todas estamos lajeo 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 la que es más brega dado esa hacha que no la han pillado que lo que no la han pillado bueno mi gente ya está rifón ahora lajeando está lajeando responde la llegando por allá alejísimo con una con una estrella mi gente no tiene hilo tal azul con una estrella mírenla ya y miren la hacha y maiquito está llegando con la hache maiquito que quieren paquete la hacha hace rato miren miren se sembró la hacha fue que lo que le dio hay mi madre que le dio el dile en el día tú lo tienes agarrar pero que la tienen agarrar en el hilo eso no le pares reylin tumba la tumba la yo voy a ti que lo que yo voy a ti el reylin aquí en lajeo mi gente no bulto ahí se esafó se esafó se esafó lajeando mi gente todavía como a ver qué hacemos no te lleve no te lleve oye vuélvete lo que tú quieras tú lo que tiene que tratar de apiarla eso eso tiene la hacha bien enredada ustedes ahí se sembró en esta vuelta se sembró en esta vuelta se sembró una mi gente subió de nuevo se quedó una por ahí yo creo mi gente hay un juinero duro loco se quedó la hache mi gente está enredada de todos los hilos para quemar una que más una reforme que hemos una reforme ya que hemos una reforme vamos vamos reyfield ya va una que quema ya van seis que nos llevamos y una que quemamos mire mire la y la hacha trae la hacha trae la hacha trae la hacha que tendrá en el hilo dale dale que tendrá en el hilo trae la paca trae la paca trae la paca eso eso es eso es trae la trae la trae la esto la mochamos también se quemó que lo que la buscaron eso es que la traigan la quemamos mi gente no bulto la van a traer ahora que traigan la hache ya vamos no vamos no que lo que lajeando mi gente estamos en desacato hoy reyfón quemó una y quemó la hacha la van a traer la están buscando la hacha mi gente la planta se mi gente no bulto lajeando todavía mi gente la planta no bulto ya van 6 y una que más no bulto activo el pop y desredando su hilo el pop y desredando su hilo que está bien enredado mi gente está bien enredado el pop y hay pila chichigua imagínate no hemos llevado 6 y nada más nada más no hemos llevado 6 y la hemos dado toda aquí mismo estamos en problema todavía todavía seguimos lajeando con las otras que están arriba mi gente cuánto hay aquí vamos a contarlas miren aquí miren una que una no trae con la de rifón tiene volando el reyfón aquí a cuarta la hache que nos llevamos allá esa que no la llevamos la hache el reyling aquí lajeando no bulto una roja que hay por aquí el reyling en problema no bulto hace rato otra más por aquí mi gente que tiene el poli en la mano que se llevaron no bulto mi gente la ya no están lajeando lejísimos toda gente miren como que están lejos de ellos pero que ahí creo que son de aquí la 3 ya la de la 3 son de aquí ya mi gente ya le hemos pedado toda la 3 son de aquí gente no bulto la gente está lajeando todavía suscríbanse mi gente dejen su like comenten los vídeos compártanlo con sus amigos allá el reyling a cuarta con la de el todito con la de los bultos la gente de uno con las chichiguas el niño con la de por allá el reyfón el lajeo por aquí copia cuarta con la chichiguas hasta que le está haciendo de usted está reglando la cola y ustedes saben mientras reglándole la cola a esa a esa plantica no bulto pila de problemas que vamos a dar con ella ya ustedes saben mi gente suscribanse activa la campanita notificaciones compártan los vídeos con sus amigos activos con el canal mi gente no bulto a un topado como